Muy bien, Alexander, hablemos de lo que está sucediendo en Ucrania. Hagamos una actualización sobre lo que está ocurriendo en las líneas del frente. Por supuesto, tenemos la batalla principal, que es lo que está sucediendo en el Donbass, y luego tenemos la batalla en Zharkov, que es un espectáculo secundario, pero aún así atrae más atención. ¿Qué está pasando en Zharkov? Entonces, ¿por dónde deberíamos empezar, Zharkov o Donbass? Bueno, voy a hacer un punto general, que es que creo que muchos comentaristas occidentales, e incluso algunos comentaristas de los lados ruso-ucraniano, están siendo superados por los acontecimientos. La verdad crítica sobre los eventos es que creo que todavía imaginan que esta es una guerra librada por dos ejércitos aproximadamente comparables. Por supuesto, los rusos siempre tuvieron superioridad en material. Sin embargo, los ucranianos tenían activos materiales propios. En varios momentos de la guerra, superaron en número a los rusos. Eso ahora es generalmente aceptado. Creo que mucha gente todavía cree eso, y todavía piensan que estas batallas que se desarrollan en toda Ucrania son batallas entre dos ejércitos aproximadamente análogos. Y aún así, ya sabes, la gente habla de estancamiento, estancamiento, ese tipo de cosas. Esa no es la realidad de la guerra, como me parece en absoluto. Voy todos los días, escucho lo que dicen los diversos comentaristas, miro lo que dicen todos los diversos canales de informes, rusos, ucranianos, neutrales, y todos ellos. Miro los videos que salen. Algunos de ellos son videos muy inquietantes y terribles. Pero la realidad es que Ucrania está siendo destrozada, y está siendo destrozada en todas las líneas del frente. El ejército ucraniano es incapaz de mantener sus posiciones en cualquier lugar, incluso cuando los rusos avanzan en cada lugar. Y si lees artículos que están comenzando a aparecer en los márgenes de los medios occidentales, había un artículo muy interesante, por ejemplo, sobre la situación en el área de Pokrovsk, que apareció el otro día en el sitio web de la BBC. Bueno, si empiezas a leer eso, ves que los soldados ucranianos que están realmente allí en las líneas del frente, ahora están hablando cada vez más de esto. Y están hablando de esto dondequiera que estén. Los rusos están avanzando en todos los lugares. Los ucranianos están tratando de detenerlos. Están tratando de hacerlo con cada vez menos hombres cada día. Esos hombres se están volviendo cada vez más cansados cada día. Los soldados movilizados que están llevando a la batalla están huyendo o muriendo en combate. Números terribles porque no están preparados para luchar contra este ejército ruso increíblemente poderoso al que ahora se enfrentan. Y los rusos continúan con esta política de constricción que han estado llevando a cabo básicamente desde el otoño de 2022, que es que atacan en todas partes. Atacan todo el tiempo. Aumentan la presión todo el tiempo. Y ves que aparecen brechas en todo tipo de lugares. Y los ucranianos apresuran una reserva tras otra, donde pueden, para intentar tapar estos agujeros que los rusos abren. Pero siempre están pagando un precio cada vez mayor por hacerlo. Así que quería hacer ese punto general. Estamos mucho más cerca del final de lo que creo que muchas personas en Occidente especialmente entienden. Creo que los ucranianos lo entienden, por cierto. Creo que ciertos comentarios que Zelensky acaba de hacer en una entrevista muestran que en algún nivel incluso él lo entiende. Pero creo que esa es la imagen general de la guerra. Ahora, comencemos con Gerson, porque por supuesto, esta fue la gran ofensiva que los ucranianos lanzaron que iba a cambiar las tornas contra los rusos, obligar a los rusos a desviar un gran número de tropas de Donbass, quizás como creo, capturar la central nuclear de Gerson y crear una gran crisis para los rusos. Bueno, la respuesta sencilla es que todo se está desmoronando. Los rusos detuvieron la ofensiva. Nunca llegó muy lejos. No se acercó a la planta nuclear. Los rusos hacen lo que siempre hacen. Se establecen, crean sus líneas fortificadas, plantan miles de minas, envían fuerzas especiales, y las fuerzas especiales comenzaron a abatir a los soldados ucranianos, que quedaron aislados de sus líneas, dondequiera que estuvieran. Desataron sus cohetes, su artillería y sus bombas. Los ucranianos están sufriendo pérdidas terribles en toda la región de Kursk. Hubo un artículo en CNN que decía lo mismo, que sus pérdidas allí son terribles, que sus pérdidas de vehículos blindados son terribles. Y en los últimos días, los rusos han pasado al ataque y han estado recapturando un pueblo tras otro. Nuevamente, como les gusta hacer a los rusos, no han dado un golpe de gracia. No han enviado una fuerza blindada hasta capturar o recapturar Sucha, lo cual probablemente podrían hacer. Y la razón por la que no lo están haciendo es porque mientras esta fuerza ucraniana permanezca en la región de Kursk, pueden seguir desgastándola. Pueden seguir infligiéndole una terrible atrición. Y lo vemos todos los días. Y los ucranianos tienen que alimentar a más y más hombres, más y más máquinas, para intentar mantener el perímetro alrededor de esta ciudad de Sucha que han capturado. El perímetro se está resquebrajando. Se ve esto en un pueblo tras otro, volviendo al control ruso. Los ucranianos tienen que trabajar todo el tiempo, cada vez más duro, para intentar aferrarse a lo que aún tienen. Y en unas pocas semanas, dos o tres semanas, parece que las lluvias en esta área comenzarán. Toda el área se convertirá en un pantano. Los ucranianos están limitados a usar las carreteras porque sus vehículos no pueden operar fuera de ellas. No están diseñados para eso. Y además, no tienen tantos. Los drones rusos controlan los cielos y podrán destruir cualquier cosa que se mueva por esas carreteras. Y estamos viendo un desastre. Estamos viendo un desastre militar absoluto. Y Zelensky ahora se está quejando de que quería reconstituir 14 brigadas. No tiene suficiente equipo. Solo han podido recrear parcialmente cuatro. Y aparentemente incluso esas no están en muy buen estado. De todos modos, eso es Kursk. Pero en otras partes de las líneas del frente es igual de malo. Los rusos están despejando gradualmente alrededor de Buledar. Aparentemente, esta mañana vi los informes. Capturaron dos importantes minas de carbón con sus escombreras cerca de Buledar. Eso significa que Buledar está, en efecto, rodeado. Esta es una importante ciudad fortificada que los ucranianos controlaban. Los rusos han capturado o están en proceso de capturar otras dos ciudades importantes más al norte, Ukrainsk y Selidovo. Un soldado ucraniano le dijo a la BBC que están siendo rodeados por todas partes porque su mando no les permite retirarse cuando deberían hacerlo. Así que los ucranianos están sufriendo pérdidas de esa manera. No tienen suficientes hombres para mantener todas sus posiciones en Pokrovsk y en el área alrededor de Pokrovsk. Están siendo despejados por los rusos allí. Están en su desgasteos por los rusos en esa lista llamada Toretsk en la cual los rusos han menfrufumisdé. Los rusos capturaron otra ciudad vecina llamada Nueva York hace algunas semanas. Ahora están en el centro de Toretsk. Los ucranianos no pueden detenerlos. Están perdiendo hombres y máquinas tratando de mantener a los rusos a raya. Lo mismo está sucediendo en otros lugares en Chasov-yar. Los rusos ahora están preparando una gran maniobra de envolvimiento. Esta es la historia en todos los frentes de batalla. Si miras las cifras, que admitidamente son cifras rusas, cifras del Ministerio de Defensa ruso, puedes discutir sobre su exactitud exacta o incluso su exactitud vaga, pero muestran constantemente cifras crecientes de bajas ucranianas. Creo que parte de esas cifras es cierta. Entonces, solo va a empeorar para Ucrania. Se acerca el invierno. El gran temor que tiene el occidente colectivo, y lo han admitido, es que Rusia decida eliminar permanentemente la infraestructura energética, la red eléctrica de Ucrania, lo cual Rusia está sin duda en posición de hacer, y probablemente podrían hacerlo muy rápidamente, tal vez con un par de ataques. Saben exactamente qué golpear, y eso sería efectivamente el fin de la electricidad de Ucrania. Para Europa, el gran temor es que esto podría llevar a una gran crisis migratoria. Los patriots no se encuentran por ningún lado ni se entregan. Esto ha sido admitido ahora por los Países Bajos. Han dicho que iban a dar patriots a Ucrania, pero simplemente no tienen las piezas componentes. Las piezas componentes de otros países no les han sido entregadas. No va a haber misiles Taurus de largo alcance. Schultz está recorriendo el mundo tratando de obtener aprobación para lanzar ataques con misiles de largo alcance en Rusia, pero eso aún no va a suceder para terminar el conflicto o inclinar la balanza a favor de Ucrania. Y la situación económica en Ucrania sigue empeorando, y el dinero en el occidente colectivo sigue agotándose. Entonces, ¿qué piensas sobre todo lo que acabo de decir? Las cosas están mal ahora, pero van a empeorar mucho más para Ucrania en el futuro. Absolutamente. Y el ejército ruso se va a volver mucho más poderoso en los próximos meses porque tienen varios cientos de miles de hombres que están pasando por entrenamiento en este momento. Estarán completamente entrenados para fin de año. Las fábricas de armamento rusas están funcionando y produciendo más máquinas, más artillería todo el tiempo. Los intentos de Occidente de aumentar su producción de artillería han sido un fracaso total. Vamos a correr un velo de caridad sobre los intentos del presidente Pavel de encontrar proyectiles en el mercado internacional de armas. Todo, todo ha fallado. Todo se está desmoronando. Ahora, los propios ucranianos están atrapados en una trampa porque rechazaron las negociaciones con los rusos en marzo-abril de 2022. Fueron persuadidos por las potencias occidentales de que no debían llegar a ningún tipo de acuerdo con los rusos. Aprobaron una ley que les prohíbe negociar con los rusos mientras Putin siga siendo presidente de Rusia. Han ideado un plan de paz, el plan de paz de Zelensky, que no es un plan de paz. Es una demanda de rendición incondicional de Rusia, retirada completa de todas las tropas rusas de cada parte de Ucrania posterior a 1991, incluida Crimea. Y luego podría haber negociaciones sobre cuántas serían las reparaciones que Rusia pagaría y así sucesivamente, junto con juicios por crímenes de guerra de los líderes rusos. Quiero decir, es un plan absurdo. Pero los ucranianos han clavado su bandera en el mástil con él. Constantemente dicen que nunca se retirarán de él. Así que esta ha sido la retórica que los ucranianos, Zelensky mismo, han estado promoviendo. los ucranianos, Zelensky mismo, han estado empujando. Y desafortunadamente, hay personas en la sociedad ucraniana que están absolutamente detrás de perseguir estos objetivos maximalistas. Así que lo lógico para Ucrania en la situación en la que se encuentra ahora es hacer lo que hicieron los finlandeses. Por ejemplo, en la primavera de 1940, cuando se encontraron en guerra con la Unión Soviética. Lograron algunos éxitos al principio, pero luego quedó claro que iban a perder y perder catastróficamente. En ese momento, los finlandeses entendieron que iban a perder la guerra. Le dijeron a los rusos, entendemos que vamos a perder la guerra. Queremos buscar la paz. Se logró un armisticio y se llevaron a cabo negociaciones. Los finlandeses tuvieron que ceder una cantidad significativa de territorio, pero el país y la nación sobrevivieron. Eso sería lo obvio y lógico para que los ucranianos lo hagan ahora. Pero se han acorralado. No pueden hacerlo. Si intentan hacerlo, esta mañana hemos recibido otra advertencia de un activista ucraniano conectado con las brigadas nacionalistas de que si hacen alguna concesión, incluso hasta el punto de acordar pequeños altos el fuego con los rusos en varios lugares, ¿por qué los rusos aceptarían pequeños altos el fuego es otra cuestión? Pero de todos modos, incluso la concesión más pequeña va a provocar una reacción feroz de estas fuerzas dentro de Ucrania que siguen comprometidas con lograr la victoria y que dan toda la impresión de preferir una derrota total a lo que considerarían una rendición vergonzosa. Así que Ucrania está acorralada. No puede negociar. Es psicológicamente incapaz de negociar. Zelensky sabe que su propia posición política colapsaría si comenzara negociaciones. Así que no puede hacer eso. No hay nadie más en el sistema político en Ucrania que esté preparado para hacerlo tampoco. Y en Occidente, en lugar de, se están diciendo a sí mismos, mira, Ucrania está perdiendo la guerra, la está perdiendo catastróficamente. No podemos cambiar las cosas. Sería un desastre absoluto si esta guerra continúa. Podríamos enfrentarnos a millones de refugiados saliendo de Ucrania en el invierno cuando los rusos derriven el sistema eléctrico. Como, por cierto, es probable que hagan como parte de su ofensiva militar en curso. Después de todo, Estados Unidos lo hizo en Irak. ¿Por qué no lo harían los rusos en Ucrania? Así que, en lugar de que Occidente intente formular algún tipo de propuesta, una que pase por encima de los ucranianos y diga a los rusos, hablemos, sentémonos, negociemos y deemos alguna forma de satisfacer sus necesidades, pero también preservar algo de Ucrania. Tenemos a los líderes occidentales corriendo de un lado a otro, debatiendo si realizar más ataques con misiles de largo alcance contra Rusia, lo cual no va a lograr nada excepto provocar a los rusos. Así que es una situación terrible y todos en Occidente y en Ucrania se han metido en esta trampa de la que no parece haber escape. Cualquiera que se presente y hable sobre negociaciones es inmediatamente llamado apaciguador. Hemos hecho otro programa sobre esto, pero los exsecretarios de defensa británicos que quieren que se lancen misiles de largo alcance contra Rusia dicen que sería una negligencia no hacerlo, que sería un apaciguamiento de Putin no hacerlo y que no hay ninguna razón concebible por la que no debería hacerse. Como si esto pudiera cambiar algo o mejorar este panorama desastroso del que acabamos de hablar. Esto es asombroso y esto en un momento en que los rusos se han estado quejando de que han estado bajo presión de sus aliados para hablar. Así que ya sabes, si hubiera una iniciativa diplomática adecuada, una con la que los rusos pudieran trabajar, ¿quién sabe? Una que los rusos pudieran trabajar. ¿Quién sabe? Algo puede suceder, pero no están preparados para permitir que suceda, porque aceptar hacerlo resultaría en recriminaciones y admisiones de que se cometieron errores. Podría haber serias preguntas sobre las decisiones que se tomaron en febrero y marzo de 2022 y sobre algunas de las decisiones anteriores que se tomaron a lo largo de 2021, cuando los rusos buscaban algún tipo de resultado negociado para la crisis antes de que comenzaran los combates. No están preparados para hacer eso. Así que estamos atascados. Y en cambio, la gente mantiene la ficción de que hay dos ejércitos equivalentes luchando entre sí en Ucrania. Bueno, ese no es el caso en absoluto. Podría haberlo sido de una vez, pero ciertamente no es el caso ahora. Sí, podrían fácilmente marginar a los banderistas occidentales, lo que podría darle a la administración de Zelensky o a cualquier administración en Kiev algo de espacio para negociar algún tipo de acuerdo o al menos algún tipo de acuerdo marco, tal vez volviendo a Estambul o Estambul Plus. Pero mientras mantengas a los banderistas occidentales, nunca vas a lograr nada. El este de Ucrania nunca fue el problema. Nunca, desde 1991. No fue el este de Ucrania. Ni siquiera fue el centro de Ucrania. Fue R-SAPE Ucrania, then do occidentals if see that sell, la que siempre ha sido el problema en Ucrania. Y en lugar de lidiar con ello, encontrar una manera de lidiar con ello, les dan más poder. Occidente colectivo les ha dado más poder y más autoridad. ¿Qué piensas sobre eso? Sobre lo que acabo de decir. ¿Y cuál es el trato con el plan de victoria de Zelensky? Tengo la sensación de que no hay un plan de victoria. Lo está inventando sobre la marcha. No tiene idea de qué plan de victoria está tratando de armar. O al menos, su plan de victoria en este momento, en mi opinión, consiste en obtener X con misil a riesgo alcance y mantener Kherson. Creo que eso es prácticamente todo lo que sabe sobre un plan de victoria en este momento. Creo que eso es prácticamente todo lo que sabe sobre un plan de victoria. ¿Cuáles fueron tus pensamientos al respecto? Bueno, abordemos el primer punto, porque tienes toda la razón al decir que la totalidad de la seguridad y la política exterior occidental pueden ser secuestradas por un veto ejercido por algunas personas en el Vogue que francamente no están muy equilibradas. Es increíble, pero eso es lo que hemos logrado. Les hemos dado a estas personas en el oeste de Ucrania y a los diversos regimientos nacionalistas, ya sabes, Azov, Aydar, todos ellos, un veto efectivo sobre lo que Occidente puede hacer. Porque Occidente dice que no puede haber ninguna negociación sin Ucrania. Y estas personas ahora tienen un grado extraordinario de poder dentro de Ucrania misma, por lo que no va a haber ninguna negociación por parte de Ucrania. Entonces, si están deteniendo las negociaciones por parte de Ucrania y si Occidente dice que no puede haber negociaciones sin Ucrania, entonces no va a haber negociaciones. Vamos a terminar en una derrota total. Ahora, eso es extraño, eso es extraordinario y retrocediendo en el tiempo no es lo que Estados Unidos ha hecho históricamente. Estados Unidos no se dejó poner en una posición donde no pudiera negociar con los norvietnamitas porque a los survietnamitas no les gustara. Estados Unidos sí negoció con los norvietnamitas. También negoció con otras personas alrededor del mundo. nunca se dejó tomar como rehén por sus aliados o en este caso sus proxys de la manera en que lo ha sido con respecto a Ucrania. Esto ha sido un fracaso total y completo de la política occidental y lamento insistir en el punto. Es nuevamente un signo de lo mal que la actual administración en Washington ha manejado las cosas. Cuando decimos que en términos de política exterior esta es la peor administración de política exterior que puedo recordar es cierto ninguna otra administración habría permitido que Estados Unidos quedara atado de esta manera. Y quizás solo posiblemente la próxima administración si está liderada por Trump y Vance podría romper con esta posición imposible. Al menos están hablando de un plan incluso si puedes imaginar que los rusos podrían tener algunas preocupaciones al respecto. Pero bueno, dejemos todo eso a un lado. No pasemos más tiempo en eso. Ahora, ¿cuál fue el segundo punto que mencionaste? Hablaste sobre el plan de victoria. ¿Cuál fue tu impresión del plan de victoria? No hay un plan de victoria. Nuevamente, estaba escuchando esta entrevista que Zelensky dio y él dijo, ya sabes, absolutamente tiene un plan de victoria. Y el plan de victoria se divide en cinco partes. Y cuando comenzó a discutir cuáles eran esas diversas partes, South lo mismo ganó que todas las cosas que han estado sucediendo en este momento. Lo que él quiere son más armas. Eso es lo que siempre dice. Y por supuesto, quiere ataques de largo alcance contra Rusia. Luego, no tiene un plan de victoria. No puede haber un plan de victoria. ¿Cómo puede haber una victoria en una situación como la que estamos viendo en este momento? Ciertamente, Ucrania por sí sola no puede ganar una victoria. Como dijiste correctamente, en términos de suministro de armas, Occidente ahora está efectivamente agotado. No pueden suministrar Patriots. Los F-16, el primero que voló, se estrelló en circunstancias profundamente preocupantes, inquietantes y algunos dirían humillantes. Todos los tanques han sido enviados. No lo hicieron tan bien. Todos los Bradleys. Todo lo demás. El ejército británico ahora aparentemente está sin cañones autopropulsados. Así que las municiones no están ahí. Todo eso. Entonces ya sabes, no quedan tantos Storm Shadows porque la mayoría se han utilizado. Los Atakemes también se han usado en su mayoría. El stock en Estados Unidos es limitado y el Pentágono no quiere enviar más. Así que no hay un plan de victoria militar ucraniana. Y quiero decir, esto es absurdo. Es solo un truco, un truco verbal que Zelensky está inventando. Viene con un gráfico, un mapa que muestra varias instalaciones rusas que estarían dentro del alcance de ataque de los misiles Storm Shadow. Excepto, por supuesto, que el Pentágono tiene planes. Y Zelensky ahora está de acuerdo en que los rusos han retirado todos sus aviones militares y aviación y todo eso de estos lugares. Y no parece estar teniendo ningún efecto. Los rusos aún pueden bombardear y realizar ataques donde quieran en toda Ucrania. Así que no hay un plan de Zelensky, como dijiste correctamente. Lo improvisa sobre la marcha, cambia y se modifica con cada relato. En un momento implica ceses al fuego locales, al siguiente no. No hay un plan de paso de victoria de Zelensky. El verdadero plan de victoria de Zelensky es encontrar alguna manera de arrastrar a Estados Unidos a la guerra. Porque a menos que lo haga, va a perder. Si seguiste su última entrevista, él lo sabe. Tiene que intentar encontrar alguna manera de lograr que Estados Unidos se comprometa a una guerra contra Rusia. porque de lo contrario ha perdido. Es una locura. Es una locura, pero es la única carta que le queda. Está desesperado, está en pánico y está listo para comenzar la Tercera Guerra Mundial para salvarse. Sí, exactamente. Bien, terminaremos el video allí en thedurum.locals.com. Estamos en Rumble, Odyssey, Bitshoot, Telegram, Rockfin, y Twitter X y vayan a la tienda de Durán. Compren algo de merchandising como las camisetas que estamos usando hoy en este video. El enlace está en la caja de descripción abajo. Cuídense. El link está en la caja de descripción abajo. Cuídense. Si valores tras las traducciones, por favor, considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.